¿Qué tal amigos de mi tierra? Estamos aquí en los campos de Liberty de North Carolina. Aquí estoy acompañado con un gran amigo, ¿cómo te llamas? José Luis Mendoza. José Luis, cuéntame acerca del jaripeo que va a ser esta tarde. Bueno, es un jaripeo estilo tierra caliente, la primera vez que venimos a este lugar y esperamos dar un espectáculo que la gente quede contenta. Ok, tienen muchos toros me imagino, ¿cuántos tienes hoy? Bueno, hoy traemos ocho toros, pero en el rancho contamos con 53 toros. 53, wow, y bueno, ¿qué ciudades has recorrido con ellos o en qué terrenos te has presentado con ellos? Bueno, hemos trabajado todo el este de Estados Unidos, desde Houston, Texas hasta Nueva York. Ok, y cuéntame sobre los jinetes, ¿de ellos se encuentran? ¿Cuántos van a participar este día? Bueno, hoy tenemos ocho jinetes, entre ellos viene uno de renombre. Desde México es un jinete muy conocido por toda la gente, el tijero es de Chaucingo. Oh, wow, ok, ¿y son originarios de dónde? Nosotros somos de Guerrero, de Chaucingo, Guerrero, México. ¿Y dónde viven en estos momentos? En Lumberton, Norte Carolina, y en Monroe vivo yo. Ok, perfecto, y bueno, cuéntame acerca un poquito más de lo que tú haces. Bueno, nosotros básicamente en la época de primavera abrimos la temporada de toros y acabamos hasta el otoño. Y pues trabajamos básicamente todos los fines de semana en el jaripeo. Todos los fines de semana, o sea que este ya, ¿es tu primera vez o ya lo has hecho varias veces? No, 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 claro no. Ya tenemos, ya la temporada abrió hace unas semanas y hemos trabajado todas las semanas. Bueno, así que queridos amigos de mi tierra, vamos a presenciar este jaripeo. Vamos a presentar al otro ganadero también, al señor José Luis Mendoza, de Rancho El Solito. Lo tenemos aquí presente, aquí a un lado de nosotros. Que se oiga el aplauso, señores, que se vea el ambiente del jaripeo. Ahí están los que van a llevar, nada más ni nada menos que el ambiente del jaripeo, los hombres que les traen los toros. Nada más ni nada menos que los hermanos Mendoza y el señor Chuy Ramírez. Ahora, señores, les vamos a pedir a toda la gente que tiene su sombrero puesto o una cachucha, que se quiten tantito la gorra, la cachucha. Ya que vamos a decir la oración del jinete, si no hay mucha molestia, señores, ahí va, comenzamos. Señor, te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo. Nosotros, los jinetes, no te pedimos favores especiales. Tampoco te pedimos que nos toque un toro que no sea posible de montar. Que cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes, donde el agua es limpia y transparente como el cristal, y donde todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros, en el nombre de Dios sea. Y cuando nosotros toquemos tu puerta, Señor, nos digas, pasa, hijo, tu boleto de entrada ya está pagado. Tu monta, tu monta la he dado por buena, en el nombre sea de Dios, da la puerta, fuera copas, vengan los cabezales, suerte ganaderos, suerte jinetes. ¡Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 ocho. Venga los cabezales, venga los cabezales, señores. ¡Amerta, señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Anda flojo! ¡Anda flojo! ¡Anda flojo! ¡Venga los cabezales, señores! ¡Anda golpeo! ¡Venga los cabezales! ¡Venga los cabezales! ¡Socamos, señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ocho! ¡Ahí está bien sentado el chilejo! ¡Bien sentado! ¡Vantándolo en el segundo con gobernadoros! ¡Ahí está el psiquiatra que le mata el pancho de Chiquito! ¡Eres hermano Mendoza! y bueno continuamos aquí en este gran jaripeo junto a isidrio cómo te sientes isidrio cómo fue esta experiencia bien yo me siento bien el toro es bueno y salimos gracias a dios bien y pues me sale ganas donde es originario a méxico y este viniste solamente para hacer este show bueno vives por acá digo por acá no ahorita en jaripeo oye felicitaciones veo que tienes un buen control del toro muchas gracias echamos los kilos para la gente cuánto tiempo tienes haciendo esto como unos 12 años y años no cuestiones de mucha práctica no y bueno cuéntame tenías un poquito de miedo te lastimaste o algo no estuvo bien no se me controlé y si uno ya no ya no siente miedo ya nada ya tanta práctica si ya mucho tiempo pues muchas gracias por la entrevista este muchas felicidades y que bueno mucha suerte en el futuro muchas gracias a ustedes